Y son mundos diferentes. Y entre más usted se aleje de la capital, de la juega, de la heredia, más son las necesidades. Señal teléfono, de internet no hay. Alrededor del 43% de los cuaseños no lograron terminar la secundaria. Desertar es una palabra común en las instituciones después de vacaciones. Estas desigualdades se sienten más, se profundizan en cantones rurales. Que se tienen que levantar de madrugada para poder ir al colegio, van al colegio, regresan casi que de noche. Y ahora resulta que tenemos niveles de analfabetismo. Pero lamentablemente quien nosotros queríamos también que sacara el bachillerato era el hijo y él no lo continuó. El poco apoyo que se recibe por las organizaciones. Ahí es donde encontramos grandes desafíos. Para cerrar brechas, principalmente en temas de empleo, en temas de educación y en temas de seguridad. Bueno, estamos acá enfrentando este drama y esta tragedia humana de esa otra Costa Rica rural, costera, en zonas limítrofes. Que están enfrentando una vida inmensamente más complicada de lo que nosotros, que hemos tenido la suerte de crecer en las ciudades, en la GAM tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tampoco hay zonas de entretenimiento, no hay lugares para hacer deporte, hay pocas posibilidades de empleo y el empleo que hay no están capacitados. Nos han venido diciendo con temor, con angustia, que han estado cada vez más entrando en vicios y desgraciadamente en el tráfico de drogas. Y entonces, de repente, tenemos un tejido social, rural, costero, lleno de jóvenes desesperanzados, con las alas totalmente amarradas, llenos de problemas ahora de inseguridad, de delincuencia, que además arrastran a sus familias. Y una belleza escénica increíble que tenemos está abajo de una nube de limitaciones, de falta de oportunidades, de delincuencia y bueno, pues de un dolor de las madres y de las familias inmensas. Es una zona abandonada. Muchas veces nosotros decimos la tierra de nadie. La parte educativa, tenemos chicos que cuando salen y van al colegio, si tienen la oportunidad de una beca de transporte, perfecto. Si no, pues les es muy difícil ir al colegio. Entonces, muchos de ellos tratan de desertar. Y salido del colegio, pues aunque quieran ingresar a la universidad, por la parte económica, pues es un poco difícil que ellos puedan. Empleo, difícil. Necesitamos gente que se capacite, jóvenes que aprendan el inglés. Tenemos un problema muy grande con la parte de conectividad, de internet, de comunicación. Mucha gente todavía en analfabetismo. Los jóvenes desde muy pequeños ya vienen pensando por las necesidades en su hogar, que necesitan trabajar más que estudiar. No estamos exentos tampoco al narcotráfico y a la drogadicción. Aquí es donde se necesita que verdaderamente le den la mano a uno. Yo lo grito y lo pido y lo digo y yo siempre que converso lo digo. Por favor, ayúdenlo a salir adelante. Porque estamos como cuando usted necesita agua, está con sed. Tiene sed de progresar, tiene sed de trabajar, tiene sed de prepararse, tiene sed de estudiar. Pero ¿de qué te vale si no es? La fe y la esperanza es lo último que se pierde. Nosotros seguimos teniendo fe y esperanza que va a haber un cambio. Hemos tocado puertas, estamos tocando puertas para querer ser escuchados. Seguimos luchando para que venga el progreso a esta comunidad. Al menos yo, a mí sí me gustaría que mis hijas avancen, digamos, en lo que es la tecnología. Que ellas aprendan, digamos, a manejar bien una computadora, saber inglés. Y ahí uno se topa con personas extranjeras y no les entienden, no saben. Bueno, nosotros hace seis años fue construido nuestro salón, ¿verdad? De la DI. Nos llena mucha esperanza para nuestra comunidad. Que tengamos un lugar tecnológico y con mucho equipamiento para un mejor porvenir en un futuro, ¿verdad? Y ellos están muy motivados, emocionados que JC dejarían cosas que ellos no quieren, tal vez. Ellos lo hacen porque no tienen nada que hacer. Entonces ellos dejarían cosas que no les interesan por algo que ellos anhelan, digamos. Porque ellos quieren salir adelante para ellos ser alguien en el futuro y ayudar a sus viejitos, ¿verdad? Hay una esperanza de que uno tenga la posibilidad. Como dice mi compañera, no queremos nada regalado. Porque nosotros queremos luchar para poder ser algo mejor en la vida. Como madre, la única esperanza que tengo para mi hijo es que emigre de acá. Es pura la realidad, pero ya la vivimos y muchos jóvenes han terminado el colegio, pero por las dificultades que ha habido en la comunidad, entonces se han estancado, entonces se han metido a esa vida de vicio por falta de apoyo. Y en la parte ya meramente profesional es casi que imposible porque en la cruz tenemos una universidad que es la UNED. Quien quiera tiene que ir a Liberia, pero salir de aquí a Liberia es todo un reto, es todo un desafío. Yo me gradué de la escuela a los 37 años y saqué el colegio a los 42. Y la gente aquí, en lo que yo llevo, he podido llegar a creer que es gente con ímpetu, con ganas, con deseos de superación. Entonces aquí lo que ocupamos es eso, unir esfuerzos de todo el mundo de donde venga para seguir la línea y llegar a ese objetivo que se tiene en común, que es la superación de la comunidad de la vida. Pero esto no tiene que ser así y lo que nosotros tenemos en el corazón y la fuerza con la que queremos empujar es en este modelo de Conectemos la Esperanza, que gracias a un apoyo muy importante de UCAEP y la Municipalidad de Santa Cruz arrancamos allá trabajando junto con SUTEL y con MISIT para el tema de conectividad. Hicimos una alianza con el MEP para promover el bilingüismo, los centros educativos, con el grupo de EDUTEC que tienen una plataforma maravillosa para el inglés. Porque el proyecto nace en Santa Cruz y nace con dos centros educativos como un plan piloto y hoy tenemos a todos los CTPs a nivel de Guanacaste, no solo Santa Cruz, siendo partícipe del proyecto. La pandemia nos vino a dar una visión general de cuál era nuestra realidad y nuestra realidad es que no estábamos preparados a nivel educativo, el poder dar una educación a distancia nos dijo que no estábamos preparados ni con conectividad ni con herramientas tecnológicas. Luego después de la pandemia vienen otros requerimientos, por ejemplo el bilingüismo y nos damos cuenta que tampoco estamos preparados con un segundo idioma para nuestra población estudiantil. Desertar es una palabra común en las instituciones, después de vacaciones muchas veces sucede que nuestros chicos encuentran empleo, inclusive cuando hablo de un empleo es ganarse 30 mil colones a la semana y eso para ellos es satisfactorio. El narcomenudeo por estas personas que están pues de alguna manera atrayendo a nuestros jóvenes a que vendan o utilicen drogas, mientras que nosotros desde la trinchera escolar estamos tratando de que no se nos vayan. Como se dice, al final del túnel cuando usted ve que no hay salida y que no sabe si retroceder o seguir avanzando porque no sabe si ese paso que te va a dar, si esperanza o no, pues nace un rayo de luz, con Conectemos la Esperanza, en donde nos permite crear alianzas con otras instituciones y lo más bonito de esto es cuando todos nos damos cuenta que estamos en un problema real a nivel educativo, pero que si bien es cierto, las necesidades están, también estaba en la solución, que era trabajar en conjunto. Eso nos ha llevado al día de hoy a tener personas estudiantes en los centros educativos que dominan más la enseñanza del inglés, llevándonos hacia el bienestar del bilingüismo que tanto lo necesita el país y sobre todo el cantón. Nos lleva a tener hogares conectados que antes no estaban, nos llevan a centros educativos que ahora cuentan con conectividad que antes no la tenían. Y gracias a varias empresas, al apoyo de UCAEP, de FEDOMA, de organizaciones privadas como la Zona Franca Evolution, estamos ahora en Occidente, en donde el beneficio de la EVA, las municipalidades, el MEP, el INEA están apoyando y tenemos un programa en marcha enorme de capacitación para el inglés. Yo diría que de Manolos para acá, donde se termina la figura del GAM, y son mundos diferentes. Y entre más usted se aleje de la capital, de la juega, de la heredia, más son las necesidades. Dolorosamente tenemos esa realidad que debemos enfrentar, que no tenemos que evadir. Lejos de quedarnos en el problema, es ver cómo le buscamos una solución de una forma integral a este tipo de poblaciones que están evidentemente desprotegidas en nuestro país. Alrededor del 43% de los puaseños no lograron terminar la secundaria. Un cantón que tiene un gran potencial, especialmente en lo que tiene que ver con turismo, con nómas digitales, con algún nivel, digamos, de hotelería. Está muy limitado y, por supuesto, más limitada la gente para poder acceder, digamos, a un sistema educativo virtual. Pero básicamente hay que invertir en la gente, hay que conectar, hay que mejorar la comunicación, hay que saber otros idiomas y, bueno, y ojalá que más gente también se incline por estudiar carreras técnicas que tengan realmente la posibilidad de emplearse. Entender el problema país y a nivel también regional y mundial de la seguridad es entender las aristas, las particularidades que conllevan para que una persona dé un sí a estructuras criminales en vez de dar un sí a empleo de calidad o a educación de calidad. La educación es un movilizador social. La educación permite a las personas tener herramientas para decidir cuándo tomar acción para mejorar su calidad de vida. Conectemos la Esperanza es la manera de cerrar brechas para reducir las desigualdades y precisamente la apuesta a cerrar esas desigualdades para garantizarle calidad de vida a la población de nuestros territorios. Hay dos palabras que para mí son muy importantes y es esperanza y compromiso. Si nosotros como sector empresarial no tenemos un compromiso con este pueblo de Costa Rica que no solo merece esa atención sino que merece nuestro trabajo. No podemos tener empresas exitosas. No podemos desarrollar ningún proyecto de este nivel si no nos sentamos a conversar. Y nos sentamos a conversar sobre qué. Sobre cómo mejoramos. No conversar para criticar que estamos haciendo mal. Ya la historia nos la sabemos. Ya sabemos. El Estado de la Nación ya nos ha dicho cómo estamos en educación. Hagamos lo que podamos hacer. No nos preocupamos si los demás hacen o no hacen. La pregunta que el sector empresarial se está haciendo es ¿qué estoy haciendo yo por Costa Rica? El INAH le apostó a la regionalización con diferentes unidades regionales precisamente porque necesitamos llevar la educación a todos los rincones del país. Y ahí es donde encontramos grandes desafíos para cerrar brechas principalmente en temas de empleo, en temas de educación y en temas de seguridad. En equipo con diferentes actores, desde el gobierno local, el sector empresarial y la academia que para nosotros son esta triada que va a mover en sí la base de toda la sociedad. Hay estos actores. Y donde hay un tema transversal fundamental que es la conectividad. Y por la otra parte, poder hacer alianzas estratégicas para que nuestro servicio tenga un impacto. Hay una demanda de talento humano actual para los próximos años. Y entonces es súper importante que podamos articular y trabajar en conjunto por fortalecer en las zonas rurales todo ese talento humano que a final de cuentas va a ser ese talento calificado que va a ir a trabajar a cada una de las empresas. Y nosotros estimamos que en los próximos 12 años aproximadamente tendremos unos 20.000 puestos de empleo para personas de la región de occidente en las diferentes empresas transnacionales en la ciudad. De ahí el acercamiento que hemos hecho con el INAH, con el Ministerio de Educación Pública, con entidades educativas públicas y privadas, con universidades y demás para que entonces podamos de forma artícula trabajar en conjunto, lograr un perfil adecuado entre la oferta y la demanda y lograr llevar empleo, ojalá, en su gran mayoría, a las personas del occidente del país. Estuve expuesto a eso que se ha hecho en los cantores de Guanacaste, vi los logros, me fui motivando y de ahí fue que salió esa inquietud, ¿por qué no llevarlo a donde tenemos el beneficio de café, donde hay una gran historia con esa comunidad y donde hemos visto también que para proyectarse cualquier persona o empresa a largo plazo uno tiene que aportar a la comunidad y entonces me pareció que era una herramienta fundamental ya probada y lo que hicimos fue llamar a todos los líderes de la comunidad, que fue lindísimo, que hubo una respuesta pero fenomenal. Todos estamos enfocados a que la juventud florezca, a luchar contra este apagón educativo que se ha dado y a luchar contra la inseguridad que ha venido. De ahí fue que tomamos la decisión de invertir, invertir en la juventud, invertir en los valores, en la posibilidad de hablar otro idioma. Bueno, yo realmente, yo soy el más bien, el más motivado. Con confianza, con respeto, sobre la base de buena fe, trabajar juntos con el apoyo de organizaciones privadas, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y que lo único que nosotros estamos tratando de hacer es darle las mínimas oportunidades a esa otra Costa Rica, rural, costera, de lo que nosotros casi que tomamos por sentado. Yo creo que es una solución idónea para las necesidades y los retos que tiene este país, para dar a conocer a todos los demás involucrados que vale la pena, que vale la pena el esfuerzo, que vale la pena el compromiso, que vale la pena luchar y hacer todo lo que tengo a disposición para ponerlo al servicio de la educación y el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, ese esfuerzo articulado en instituciones nos ha hecho llegar hasta donde estamos, pero enfrentamos, por supuesto, muchos más retos, enfrentamos la necesidad de llegar a más comunidades, a más centros educativos y ahí es donde entra la conectividad con propósito que mencionas. Conectividad con propósito que es, no es solo que una escuela tenga conectividad y no haya equipamiento, conectas y no hay equipos o no hay currículum que dar. ¿Qué vas a dar? Ahorita, ya llevamos dos años trabajando en este proyecto, ya vemos los frutos, vemos los frutos de, tú no me puedes dejar mentir, chicos que salen, que encuentran trabajo, que logran salir a la universidad, a otro país, el ver cómo los sacamos de un ambiente de pobreza. Entonces, el ver que tenemos conectividad, que hay disposición, que hay alguien articulando, todo tiene sentido y el ver el fruto de los estudiantes, eso es exactamente lo que andamos buscando. Y al final, al final todo esto es por ellos. Así que esta otra Costa Rica, la que está más allá del aeropuerto Juan Santa María, esa Costa Rica olvidada, esa Costa Rica que grita, es la que tenemos que ir a atender con soluciones concretas, trabajando juntos, con buena fe, porque esa gente no está pidiendo que les regalemos nada, lo único que pide son oportunidades y ellos van a poner el sudor, el esfuerzo, la tenacidad y van a sacar adelante a sus comunidades, pero nos toca asegurarnos que tengan lo mínimo para poder desarrollar su talento y enfrentarse a esa vida. Gracias por ver el video.